Ministro de Agricultura, Antonio Walker. Antonio, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matías, buenas tardes, con encantado saludarlos. Igualmente, Antonio, y quería partir preguntándole por la señal que entrega el hecho de que se haya dado esta instancia, no solo para para la crisis que estamos enfrentando ahora, sino que que cómo puede ser una señal también importante para crisis futuras que no tengan que ver necesariamente con desastres naturales, una muestra de unión que la verdad, lamentablemente en política durante los últimos años no ha sido la tónica. Bueno, qué gana, qué gana que la política siempre fuera así y que no tuviéramos que tener estas emergencias, estos desastres naturales para poder conversar en 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 forma constructiva. Creo que hay que deponer a Chile, Chile primero, es lo que dijimos en esa reunión, fue una reunión muy cordial, tuvimos una muy buena recepción por parte de Carolina Toá, ministra del interior, y Manuel Monsalve, y donde fuimos a compartir una experiencia, donde fuimos a apoyar con sugerencias, porque todos hemos tenido en alguna etapa de nuestras vidas algún rol público, algún puesto público, y claro, a nosotros, en dos gobiernos, el presidente Piñera, nos tocaron aluviones en los nortes, nos tocaron incendios, nos tocó la sequía más grande en la historia de Chile, nos tocó terremotos, entonces muchas veces los gobiernos no están preparados para las emergencias. Entonces creo que fue una una reunión muy bonita, más de dos horas, con muy buena recepción, fuimos muy preparados, cada ministerio llevó las sugerencias de su ministerio, y creo que es la forma de ir construyendo un país, y también la forma de ser política, yo me doy cuenta en mis redes sociales, que no siempre son muy amigables, que la gente valoró mucho la reunión, y lo que nos está pidiendo la gente es entendimiento para solucionar los problemas reales de la gente, que no siempre son emergencias. Ex ministro, me voy a decir ministro a esta altura, Antonio, con respecto a lo que se conversó desde su visión, desde su expertise en esa instancia, ¿cuál es el diagnóstico que usted sacaba de la crisis que estamos viviendo actualmente? Bueno, primero todo el apoyo a la autoridad, ¿no? Porque estamos en una situación muy difícil, y en segundo lugar, cada uno de los ex ministros aportó sus ideas para solucionar o ir avanzando en la emergencia. Por ejemplo, el ex ministro del interior, Rodrigo Delgado, propuso el toque de queda, entre otras cosas, ¿no? Y discutimos ampliamente el toque de queda, ¿cuál era la ventaja? ¿Cuál eran las desventajas? ¿Qué pensaban las fuerzas armadas? ¿Qué piensa seguridad? ¿Qué piensa el ministerio del interior? Bla, 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 bla. Después, dado a que en el Ministerio de Agricultura está CONAF, tuvimos una serie de observaciones o sugerencias técnicas, ¿no? Hicimos verle a la autoridad lo importante que es la coordinación. Yo nunca me voy a olvidar, Matías, cuando llegué al gobierno, el presidente Piñera, me dice ministro, número uno, coordinación, número dos, coordinación, número tres, coordinación. Porque aquí participa mucha gente, está el gobierno central, está el gobierno regional, están los alcaldes, están los gobernadores, hoy día tenemos la nueva figura del delegado presidencial, está CONAF, está la Exonemi, está Corma, está Bomberos, está la Fuerza Armada, en fin, hay una cantidad enorme de instituciones que participan. Entonces, la coordinación es fundamental. Y, lógicamente, el alcalde siempre va a querer todos los recursos en su en su comuna. Claro. Pero cuando uno se levanta como ministro de Agricultura, y el reporte de CONAF son doscientos cincuenta y siete incendios en el día, uno tiene que coordinar esa esa distribución de aeronaves, la distribución de los brigadistas, la distribución de todos los recursos que uno tiene a mano para ir, ¿No es cierto? En primer lugar, a salvar vidas humanas, en segundo lugar, viviendas, y en tercer lugar, viene siendo la superficie, ¿No es cierto? Afectada a la vegetación. Entonces, ¿Antonio? Tiene que haber un zar de los incendios, tiene que haber un gran líder de los desastres naturales que pueda coordinar, y para eso son los equipos. Entonces, y después hicimos algunas sugerencias técnicas, a nosotros nos fue muy bien con los helicópteros semipesados y pesados, los de seis mil litros, y los de los de diez mil litros, nos fue muy bien con los aviones de doce mil litros, que son muy versátiles, ¿No? Entonces, uno se da cuenta que cada país tiene una realidad distinta. Chile tiene una topografía muy quebrada, ¿No? Uno tiene grandes planicias, entonces, los grandes aviones para los grandes incendios, ¿No? Pero la versatilidad que tienen los helicópteros semipesados y pesados son muy importantes, porque son de muy rápida descarga, muy rápida carga, y pueden llegar muy cerca del fuego, ¿No? Entonces, Antonio, por por porque, claro, no es el principal objetivo, pero también es parte de los objetivos, y sin lugar a dudas parte después del proceso que viene a posteriori, una vez que pasa la emergencia, hay que empezar a mover la tierra, a eventualmente volver a sembrar la tierra, es fuente de trabajo y es fuente de sustento para muchas de las familias que viven también a veces de sus propios predios, tienen sus cosechas, no solo se alimentan de eso, sino que también las venden, tienen sus animales, empieza un largo proceso ahí, ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo le puede tomar a una persona que vio su campo quemarse? No importa el tamaño que éste tenga, ¿Verdad? Pero hablemos de gente que vive en función de esto, y que eventualmente también se quemó su casa, ¿Cuánto tiempo puede demorarse para esa persona? Eh, ¿Qué horizonte de tiempo tiene para reconstruirse, para poder echarle a andar, echarle para adelante de nuevo? Para eso es súper importante la la eficiencia del del ejecutivo, ¿No es cierto? Pero lo primero hoy día es combatir el incendio, controlarlo, contenerlo, estamos claros en eso, y después viene toda la otra etapa de la reconstrucción, de la ayuda para que la gente se pueda poner de pie. Hoy día hay más de siete mil agricultores dañados, medianos, pequeños y grandes, ¿No? La función de INDAP ahí es fundamental, no tenemos ningún riesgo de seguridad alimentaria, eso hay que dejarlo claro, porque Chile tiene muy buenos tratados de libre comercio, y tiene muy buen intercambio comercial en todo lo que dice relación con los alimentos, porque también me han preguntado, ¿No? Pero lo importante ahora, Connie, es ver cómo ponemos de pie, ¿No cierto? A gente que lo ha perdido todo. En el turismo rural se ha visto muy afectado, algunos agricultores lo han perdido todo, no nos olvidemos que estábamos en plena época de de trillas, ¿No? De cosecha del trigo, de otros cultivos, de avena, raps, bla, 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 entonces, el suelo al quemarse, pierde una capacidad importante de materia orgánica, ¿No? Entonces ahí viene todo un manejo del suelo para recuperar la materia orgánica, y fundamentalmente lo que necesita ese agricultor o esa persona que lo perdió todo es financiamiento, porque el que mejor sabe cómo trabajar su predio, ¿No? Eh, es el propio agricultor, está el tema de la asesoría técnica, está el tema del financiamiento, está el tema del acompañamiento, del seguimiento, eh, pero fundamentalmente, eh, el financiamiento es fundamental. Lo mismo cuando uno pierde una vivienda, ¿No? Hablábamos ese día en la reunión, un IFE de catástrofe, ¿No? Que es una transferencia directa, que es rápido, que se hace una ficha rápidamente, no, de, de, de los daños que han ocurrido, y se, yo creo que lo más efectivo al final es la transferencia directa, y es el financiamiento, porque en el caso del agricultor, conoce muy bien su actividad, en el caso del turismo, el que tiene una cabaña que la perdió, bla, bla, lo mismo. Entonces, yo creo que hoy día, asesoría técnica, por un lado, ¿No? Y por otro lado, financiamiento. Antonio, eh, por último, quería preguntarle, estábamos hablando recién de, de inflación, y como lamentablemente nos llueve un poquito sobremojado, en el sentido de que se nos suma una crisis internacional, se suman crisis internas, y ahora viene el tema de los incendios, en donde buena parte de los sectores afectados son algunos de los sectores productivos más importantes del país, ¿Cómo usted vislumbra que esto podría también afectar el precio de algunas materias y de algunos elementos durante los próximos meses? Bueno, tenemos dos temazos, ¿No? Uno de la seguridad pública, el orden público, hemos visto más de mil cientos y tantos incendios, eh, que se cree que han sido intencionales, y por otro lado, ¿Cómo poner en marcha la economía? ¿Cómo reactivar el país? Y la inflación nos está pegando durísimo. La inflación de los alimentos fue un veinticuatro por ciento en dos veintidós. Y un tercio de los recursos, de los ingresos, de las familias más vulnerables, la ocupa en alimentarse. O sea, el que le pega más fuerte, eh, eh, la inflación, es a las familias más vulnerables. Y por eso, ahí tenemos un tema de seguridad alimentaria, porque una cosa es la disponibilidad de alimento, que la tenemos, ¿Ya? Ya sea por todos estos intercambios comerciales que tiene Chile, además que somos un país agrícola, y el otro es el acceso a los alimentos. Y en el acceso a los alimentos, el valor de los alimentos es fundamental, ¿No? Y se habla de seguridad alimentaria cuando se interrumpe la alimentación regular con alimentos saludables de una familia, ¿No? Entonces, eh, aquí claramente este veinticuatro por ciento de inflación en los alimentos golpea muy fuerte a las familias de Chile, y probablemente eso se va a ver, ¿No es cierto? Incrementado. Entonces, ahí tenemos un tema, eh, muy, muy importante. Además, eh, eh, la idea es alimentarse con alimentos saludables, ¿No? Entonces, por un lado está la disponibilidad de alimentos, está. Por otro está, por otro lado está el el acceso a los alimentos, que ahí hay dos cosas muy importantes, la logística, que está funcionando, y el peso de esos alimentos. Y ahí tenemos un temazo, ¿No? Porque hemos visto que esa inflación de un veinticuatro por ciento en la canasta familiar de de todos los chilenos, golpea muy fuerte, eh, el presupuesto familiar, y ahí yo creo que tenemos un gran desafío. Perfecto, pues, eh, Antonio Walker, ex ministro de Agricultura, le queremos agradecer muchísimo su tiempo con Radio Infinita, que esté muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Antonio, gracias. Faltan veintisiete minutos para las dos, última pausa en que hay de nuevo, ya volvemos. Es tiempo.